Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome en este caso, que llega un poco tarde, pero ha llegado al menos, que quería traerlo antes, pero bueno, así tenéis un vídeo hoy, ¿vale? Este diario de desarrollo se centra en las familias, recordad que va a haber cambios profundos en el parche 1.3 de Livio, y principalmente pues sabemos que va a haber menos familias y que van a ser más importantes. Por cierto, muchas gracias a Blaze por esos bits, tío, muchas gracias. Venimos justo a terminar el directo de la gran campaign, que la he liado contra la IA porque soy maravillosamente bueno, y probablemente haya perdido la partida en esta sesión, después de estar en muy buena posición, pues lo he mandado a la mierda porque soy así de bueno. Dicho lo cual, pues como decimos, nuevos cambios a las familias, ¿vale? Para que os hagáis una idea, va a haber muchísimos más miembros ahora de las familias, rollo va a haber un montonazo de miembros. Recordad que ahora las familias, siendo menos, van a tener que ocupar todos los cargos del gobierno, esto implica, perdón, almirantazgos, implica ser general, etcétera, etcétera, ¿vale? Y uno de los cambios muy interesantes, aparte de caer menos familias, es que van a estar destacadas por un color, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, la familia Lagidd sería de color azul, la Magidd la de color amarillo, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada país, pues las suyas las tendrá con sus colores. Gente que se queja de que esto va a ser un poco menos histórico porque, bueno, va a haber menos familias y esas cosas, pero bueno. Luego, Lav, cada una de las familias tendrá su prestigio, que escalará en función de lo buenos que sean en habilidades y de los cargos que ostenten los miembros de la familia. Y por supuesto, todo eso se aplicará a la hora de hacer guerras civiles, a la hora de que muestre un descontento a la población, etcétera, etcétera, ¿vale? Una familia siempre a partir de tres, un mínimo de tres poblaciones. En el caso de ser una tribu, esas tres familias van a ser las tres tribus que compongan tu tribu. Y en general siempre va a haber un mínimo de tres familias, que puede llegar hasta cinco en función de tu rango de gobierno, ¿vale? Dice que tendrás cuatro si eres un poder regional, con acceso a esa cuarta familia, y cinco una vez seas un gran poder, pues lo cual conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Ser gran poder que, como sabéis, implica que tengamos que tener más cuidado con la gestión de nuestras familias y esas cosas, ¿vale? Como podéis ver, visualmente yo creo que está muy, muy logrado el hecho de que vaya por los colores, sabemos que tenemos la familia roja que la está liando siempre, la familia amarilla que siempre quiere unas cosas, y así, así, ¿no? En fin, dicen eso exactamente, que cada familia tiene un color asignado y esas cosas. Prestigio familiar y poder base. Pues como podemos ver aquí, en la interfaz de nuestro país, ganamos acceso al poder base, que nos va a indicar, pues, de dónde viene todo el poder base que tiene nuestro país, que, como sabéis, se implica en un montón de cálculos. Y vemos que ahí viene de la familia Onomastiz, pues viene el 64, del Antipatriz viene el 52, y así lo vamos a ir viendo en cada una de las familias. Entonces, dicen que habrá un mínimo de 120 de poder base distribuido en todos los países, para que, o sea, no tenía mucho sentido que empezasen de cero, porque, bueno, tiene que haber como cierta representación de que hay un pasado en tu país, y irán ampliándose, pues, cuanto más poder tenga la familia. Eso, hay un 300 repartido entre 3, si no me equivoco, pero bueno. Y diréis, entonces, ¿las familias ocupan absolutamente todo? Pues la idea es que las familias vayan a ocupar un 80% de los cargos públicos que ofrece el Estado. Si no, ocupan un 80% en función de su poder base, ¿vale? Es decir, si una familia tiene el 50% del poder base dentro de tu país, van a exigir un 50% del 80% de los cargos totales, ¿vale? O sea, una cosa un poco loca, quizás, y de primeras, pero que va a representar un poco esas luchas internas, esas conspiraciones que se peleaban entre ellos las familias. Entonces, ¿qué más cosas deciros? Pues va a haber personajes que se quedarán fuera de las familias, ¿vale? Tu Estado va a estar compuesto principalmente de estas 3 o 5 familias, pero va a haber personajes que se queden fuera. Estos personajes son personajes menores y no van a tener tantas exigencias, pero bueno, va a ser un poco la forma de representar a esos personajes que se quedan fuera. Una familia que sea expulsada de su territorio hace que todos se conviertan en personajes menores. Y un personaje menor puede acabar fundando su propia familia con importancia dentro de un reino y haciendo que otra familia caiga en desgrazo, ¿vale? Esto se ve un poquito más adelante. Dice que un personaje menor no va a pertenecer a ninguna familia, va a ser incapaz de casarse o tener hijos, un poco como esos personajes secundarios del Cruiser Kings 2. Va a tener un apellido, pero no va a pertenecer a ninguna familia, ¿vale? A no ser que acabe fundando la suya propia. Y generalmente será un adulto y tendrá un género que pueda sostener edificios en tu país. O sea, es un poco personaje cajón de sastre. Personaje que vamos a querer tener de fondo para hacer algunas acciones, pero poquito, poquito más. Y vale, una familia que no obtenga los cargos que pide, ¿vale? Aquí vemos que te están pidiendo cuatro cargos en tu país y en este caso los Seru Kids solo tienen dos, pues se va a cabrear y esto va a hacer que quiera este mala leche y tengas penalizadores negativos con tu país. Como veis, incluso nos pide un poco los oficios que quieren, ¿vale? En función de la importancia de la familia, pues va a querer cargos de mayor rango o cargos de menor rango. Los cargos de mayor rango son los de el consejo más elevado de tu país y los de menor rango serían los de los almirantazgos, los generalatos, etc. Bueno, efectivamente. Y también pueden llegar a estar contentos si nos portamos bien con ellos, si les damos incluso más cargos de los que nos piden. Aquí, por ejemplo, estaban pidiendo dos cargos y le hemos dado cuatro. Vemos que son una familia agradecida y nos piden menos salarios mensuales, son más leales mensualmente y tienen más estadismo mensual. ¿Vale? Recordad que es esa estadística que se introduce también en el siguiente parche. Los cabezas de familia pueden adoptar personajes menores y se unirían a la familia, ganando el apellido y más popularidad, etc. En función de lo buena que sea la familia. Y bueno, al introducir un nuevo personaje en la familia caerá un poco el prestigio, ¿vale? Porque un nuevo personaje y para equilibrarlo, pues eso, caerá un poquito. Y finalmente, pues, nos introducen las ideas de caer de gracia y de alzarse de la oscuridad, ¿vale? Pues una familia que ha sido muy buena y muy conocida por el devenir de los acontecimientos puede acabar cayendo de gracia y se convertirá en todas las familias en personajes menores. Un poco lo que he mencionado previamente, ¿vale? Y en segundo lugar, pues, justo lo contrario, ¿vale? Que un personaje menor con sus alegados se puedan convertir en una familia prominente y de este modo, pues, se introduciría una nueva familia en tu país o sustituiría a otra. La otra caería en desgracia y de este modo, pues, se mantendría el equilibrio que, como dice Thanos, se tiene que mantener en todo, ¿no? Bueno, decir esto, que en el momento en el que tu rango de país aumenta, te conviertes en potencia regional o en una gran potencia, al aumentarse la capacidad de grandes familias que puedes acoger o de familias que puedes acoger, pues, automáticamente va a aparecer una nueva familia de la oscuridad, ¿vale? En general ser un personaje menor que tenga bastante importancia en el reino, ¿vale? Que haya tenido, pues, cierto nivel de estatismo, cierto prestigio, etcétera, ¿vale? No va a ser un don nadie y esto nos animará un poco a que lo podamos controlar de nuestra mano. Pues, efectivamente, si hay un número menor de familias, aparecerá un evento que hará que un personaje... Parece que vamos a poder elegir un poco. Aceptar a Danabata, aceptar a Chayaka, dar la bienvenida a no sé quién. Pues, parece que vamos a poder escoger y efectivamente, ¿no? Y, además, muere un montón. Personalmente me ha gustado lo de que tengan sus colores porque creo que esto va a reducir mucho la microgestión. Automáticamente vamos a ver si un personaje es de la familia que nos interesa o no. Y, bueno, esto sumado al resto de cambios como el tema de los suministros, la introducción del estatismo, la introducción de las misiones, etcétera, pues creo que el parche 1.3 de Libio va por un camino muy, muy bueno. De hecho, de cara, como ya dijimos, a... Perdón, que ha hecho una serie de introducciones que, vamos, que son algo súper novedoso dentro de los juegos de Paradox y que ojalá acaben llegando a otros juegos, ¿no? El tema de los suministros, se acaba llegando a Crusader Kings 3 o a EUR4, pues, desde luego, sería más que bienvenido. Y, bueno, parece que la semana que viene le echaremos un vistazo a las misiones romanas, que también tenemos mucha curiosidad. Las de Cartago pintan espectaculares, las cosas como son, tenemos un montonazo de ganas de verlas y eso. Así que, poquito más, chicos, no sé qué penséis vosotros de esto. Mola un montón estos cambios a las familias, la verdad que antes teníamos demasiados personajes que gestionar y no estaba nunca muy claro de dónde venían, a qué pertenecían, por qué no estaban dando murga y todas esas cosas. Así que, poquito más que decir al respecto. Esperemos que... Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Por esto, muchas gracias a Alexis por saludar.